Bueno, vamos a ver cómo están los contagios en el país el día de hoy, otra vez rondando los seis mil casos y la curva que vemos desde julio. Si comparamos dónde estábamos los primeros días de julio y dónde estamos hoy, prácticamente en el mismo lugar. Hubo un momento ahí en que subió a principios de agosto, pero se está prácticamente en el mismo lugar de contagios, alrededor de los seis mil contagios diarios por coronavirus. En cuanto a las personas que han perdido la vida por coronavirus, se sumaron en las cifras oficiales 513, estas últimas 24 horas, lo que lleva el total por arriba de los 66 mil mexicanos muertos por coronavirus. El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, Estados Unidos, hemos seguido su trabajo durante varios meses, actualizó la proyección de personas que morirían por coronavirus en México en este año. En el pronóstico intermedio, si se relajan las medidas sanitarias, podrían morir 157 mil personas. Si se mantienen las medidas que se aplican hoy, morirían menos, unas 139 mil. Si se impusiera el uso obligatorio del cubrebocas, esa cifra de todas formas altísima, pero bajaría 130 mil. Es decir, entre usar y no usar el cubrebocas, podrían salvarse la vida 27 mil mexicanos, de acuerdo con la Universidad de Washington. ¿Alguien les hace caso? ¿Alguien?